Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid 5 Y estamos aquí en The Phantom Pain, claro está Para continuar con esta escena cinemática que, bueno, me acaba de saltar y estoy grabando así de casualidad Así que nada, vamos a continuar Simplemente he visto a nosotros, a Big Boss, andando junto con Oseot, creo que era O Miller O ninguno Sí, con Miller, ¿lo ves? No sé ni qué me ha dicho porque no estaba pendiente de ello Pero ¿Qué pasa ahora? Se tiene pinta de chica o algo, fíjate Quiet Quiet Where does she think she's going? You want to head out with the boss That'll be the day I don't see a problem with it, so long as she's with you She's a crack shot, damn fine scout Well suited for a clandestine op Just more than I can say for the others There's nothing damn fine about this Thing Bueno, 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 bueno Hombre, ya se echaba de menos Ese jirillo de revolver Aunque que lo creste también es un poco raro Que le dé a las aspas Fíjate Como rebote le da a Miller Lo que no sé, ¿qué está haciendo con el brazo? ¿Se está sujetando el pecho o algo para la cadencia? No, no, no lo entiendo Supongo, ¿no? ¡Paren el motor! No, 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 no... Que le diga por favor En serio Pues nada, te quedas sin culito O Kai o Kui ¿No? También llamada ¿No se iba mal lejos? ¿Está ahí otra vez? Me había parecido que se largaba más lejos ¿No? En fin, me he quedado aquí en plan Loco Quiet en la base madre Vale, pues se queda ahí, pobrecita Yo hubiese querido que hubiese venido conmigo Voy a ver las habilidades A ver si hago que hable ¿No? Ah, fijaos Fijaos con quien estoy, madre mía Fijaos con quien estoy Que digo, bueno, voy a hacer misiones secundarias Y cambié de personaje Y uno era este Que no sé ni el nombre ni nada Así que, bueno En fin, misiones Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Lista de misiones Lista de misiones Sí Pues venga, vamos a hacer la 14 Ya que esto es una especie de introducción ¿No? Supongo Así pues Vamos Vamos a hacer ¿Cuánto me dan? 150.000 Si la completo entera Lógicamente Si no, pues no Eh, aceptar esta misión De acuerdo Eso sí Je Esta vez Creo que me voy a quitar Espérate Creo que me voy a quitar A este Personaje Tengo un poco de hipo Perdonad Aquí está Snake Estaría bien poder pillar a Ocelot O incluso la chiquilla esta Supongo que más adelante se podrá ¿No? O eso espero Incluso a Ocelot De cabeza no tengo nada Pero los otros compañeros Sí que tenían Así que está guay Iniciamos misión Pues Sí La verdad es que no sé De qué va la misión No he leído nada Y ojo Aquí hice cuanto antes No te da ninguna hora Ni nada Pues vale Por cierto Me he dado una ducha O me la di hace tiempo Eh No solo yo Sino también el muñeco Y Bueno Pues mejora No solamente te quita la suciedad Sino que también Te mejora físicamente O sea Que al apuntar Creo que eres más estable Y algo así Así que Bueno No está mal ¿No? No está nada mal Eso de bañarse Episodio 13 Oscuridad Total Y no sé muy bien ¿Por qué? ¿Por qué niebla? ¿O qué? ¡Oh! ¡Nos vamos a África! El objetivo es En el campo En Kola Vale ¡Oh! Ya se ve Ya se ve Bueno Pues nada Vale 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 Esto puede parecer Como una filantropia Pero hay otra razón Por eso Nos concordamos De acuerdo El campo de la Mifinda Oil Fiel Fue Fue Abandoned Abandoned Luego El grupo de la rebel Unita Seguro 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 Unita Seguro 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 Vale Pues nada Tenemos que destruir Las instalaciones Del campo De petróleo Y bueno Vamos a ver Que tal Que fijaos Como está Bueno El Martin Como está tan mal ¿No? Dentro de lo que cabe Está un poco mal En fin Nos bajamos aquí Aquí me tenía que haber pillado Mejor Un conjunto más selvático Aunque este traje Se limpiara mejor Y así Ver con él Buena suerte Hemos escuchado En anteriores conversaciones No sé si habéis visto Estado pendiente Que asco Agüita Agüita Vamos a hacer La croquetita Vale Ya Pablo Ya En fin Se me va la olla De una manera Increíble Esto me recuerda Un poco Bueno En fin Deja Deja de que te recuerde Bien Tenemos que ir Hacia Esto está muy bien No, no, no Pero quiero ir al mapa 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 Uh Madre mía Está todo lejos ¿No? Y nuestro caballo Está aquí Vale Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Bueno No sé si habéis Leído Vale Yo no estoy leyendo ahora Unos días Habrá que ir por aquí Supongo ¿No? Por cierto Estamos en África ¿Habrá aquí algo? No, no Vale Vale Creo que sería un momento Perfecto Para 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 Poner una jaula De estas De captura Que yo creo Que son mierdas Todas Porque No No lo entiendo El uso La verdad Dentro de la palabra Claro Vamos a pillar Todo esto Porque es nuevo Y supongo Que será Bastante bueno Y lo necesitaremos Más adelante Es tóxico Pero no sé Qué historia Vale Y esto De suministro Vale Vale Os estaba diciendo Algo Y ya no me acuerdo Qué es lo que era Bueno Mientras investigo La zona Un poco Lo voy pensando Porque es que La verdad No me acuerdo Ahora mismo De qué era Ah bueno Ya Que Cipher Vamos Cero Cero era El de la organización El mandamaster La organización De De Cipher Pero Resulta Que Cipher Se ha dado de baja Por así decirlo Hace nueve años O diez Prácticamente ya Lo que significa Que él no tuvo Mucho que ver Contra el ataque De la base madre Sino que fue Skull Face Como lo conocemos ahora O sea El zorro Ahora es Skull Face Bien Todo eso lo sé Obviamente Porque Lo leo Y te lo dicen Pues prácticamente Eh eh Más cositas Más plantitas Me molan las plantitas Tiro Y lo digo Porque no me Convence Y no Me cago en todo Me cago en todo Quería echarme para O sea Quería hacer la croqueta Tío Pero bueno Dentro que cabe Hemos sobrevivido Niños LOL A ver la puntería que tienen Sé que están apuntando algo Incluso más ¿No? Porque te confías Y Sascha Si lo acabas Se acaba la misión Bueno No sé muy bien Por qué Se tiene que acabar La misión Pero de todas formas No soy tan cabrón Yeah Vale Que rima Vale Vámonos por aquí Tranquilamente Tiene una pinta esto De guiarse ¿Puedo ir por aquí o algo? Parece que sí Venga, venga, venga Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Pues no puedes Ya está Tú ganas Cago en panini Tronco Tiene que ganarle Además Al final Pero bajar ya Muy bien Los detalles Están en mi EyeDryde Perfecto A ver Aquí me pone Oscuridad total Misión seleccionada Y esto me pone Muy rápido A ver Separador A ver Leamos Pues Desactiva La bomba De transferencia De petróleo En el campo De petrolífero Y destruye El tanque Separador Muy Bien Aquí lo tenemos Uno y dos Genial Fácil Sencillo Y hay que encontrarlo Vale Eso es Como una especie De globo Que son para engañar Los muy cabrones Aquí no puedo ir Quería Meterme por aquí abajo O algo Por aquí sí Amigo mío Y vamos a ver Que nos encontramos No me gusta la Cuando se pone La vista Así en plan Tan feo Tío Tan nublado Supongo que por ahí abajo También podríamos ir ¿No? Por aquí no hay nadie Así que nos relajamos Un poquete Epa Nada Nada No veo a nadie Chaval Hay más poca vigilancia Aquí Madre mía Estarán todos Cenando leones O algo Pero aún así Nada me mola Aún así Nada me mola Vale Los objetivos Están ahí Por lo tanto Extenderse Mucho más Como que no Merece la pena ¿No? Aquí no veo A nadie Y aquí sí que veo Pero no me van a ver A ver Dije que no veía A nadie Wow Un pájaro me ha visto No, no, no Un pájaro no Habrá alguien ahí Abajo ¿Quién coño me ha visto? Tío Creo que ha sido ese O arriba Tío, pero A lo mejor Hay alguna cámara O algo, tío No Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Vale A ver ¿Por dónde vienes? Campeón Cuando deje de apuntar Con la linterna Y se largue Lluvia Se aproxima ¿Y sabes quién se aproxima? Que te duermas Joder A ver Tú también te vas a dormir ¿A que sí? De momento Sí Lo voy a llevar Me lo llevo Y debería tirarlo Al mar O al río Lo que sea Vale El otro señor Al final Lo Sí Lo 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 señalicé Pero no sé A dónde cojones Se ha ido Allí hay otro ¿Lo ves? Vale Chavales Está ahí arriba El cabrón Está ahí arriba El cabrón Tío Qué asqueroso Vale Pues mira Los voy a dejar aquí Vale Lluvia Lluvia Qué guapada Vale Voy a dormir A todos Como veis Como veis No se me está dando Muy bien Vale Vale Hay lluvia Pero obviamente Me van a ver Igual Joder Con el maniquí Este de los cojones Me asusto Un huevaco Me ha fallado Me ha fallado El gatillo Tío Por un momento Te vas a dormir Tú lo sabes Yo lo sé Qué cojones Qué cojones Cómo he fallado Tío Bueno Da igual Vale Allí hay otro señor Que está como bajando Y aquí hay otro Cuidado con el silenciador Pablo En serio No los veo Allí está el caón Vale Pues Creo que me lo voy a tener Que cargar con silenciador O algo Maritita Chaval Cómo se mueve Va a descubrir Todos los cuerpos Va a descubrirlos Ahí está Dormido Bien Menos mal que la puntería Tampoco me falla Mucho La verdad Este tío ¿Está muerto O qué le ha pasado a este? Por si acaso Vale Tenemos que ir aquí arriba Mira Se van a despertar Se van a despertar Y te van a matar A ver Aquí no se despierta nadie Tú Es que están tan dormiditos Ahora Lol Y encima fallo A esta distancia Vale Vale Menos mal que ahí No falló O sea Por darle el maldito casco Flipo Se van a... Y ahora Y ahora quién El de ahí Tío Joder Esto al final Muy bien Muy bien Muy bien O sea Al final Es que yo flipo Tío Es que yo flipo ¿Cómo cojones He fallado ahí? ¿Cómo he fallado yo allí Tío? Es que flipo Tronco Al final Uno que lo quiera hacer Sin matar a nadie Con tranquilidad absoluta Etcétera ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Nadie Vale, vale, vale Es que aquí hay más Es que hay más gente Tú Venga, venga Bajad Bajad Vosotros bajad A ver para dónde vais Si os decidís Claro Hombre Supongo las pisadas Se verán ahora mal ¿No? ¿O no? Vale Uno menos Y otro menos Muy bien Luego tengo a todos esos Mirando Mierda Ya he fallado otra vez En serio Hoy Se nota que es de noche O sea En mí Digo Es que es tarde Es que es tarde No lo siente Vale Vale Esto no tengo silenciador ya ¿Para dónde vas ¿Para dónde vas? Campeón Me estoy intentando ya Cargar a todos Porque claro Tengo que ser más o menos rápido Tengo que ser rápido Pero no estoy siendo Para nada rápido Porque lo suyo hubiese sido Equivarlos a todos Y ya está He que disparado Dos balas Con el aparecido No y ahora estos Pringados Se están todos Levantando De la siesta Joder Me cago en el casco De los De todos De todos Ah venga Venga Lo siento compañero Lo siento Mierda 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 Deja de moverte Es que me cago En todo lo cagable Es que me cago En todo lo cagable Tío Un maldito milímetro Que como digo También estoy empanado Porque es Muy tarde Es muy tarde Venga compañero Venga venga Ponerlos dos Ponerlos dos Muy buena Pablo Vale Uno menos Y otro menos Gracias Vale Ahora que nadie Se va a despertar Y nadie me va a incordiar Porque están todos Muertos Menos tu compañero Vamos a liarla Más Más de la que la he liado Yo Más todavía Fíjate Fíjate que prácticamente Era fácil ¿No? Vamos a poner Sí, sí Claro que tengo C4 Chaval Duéramos con C4 A ver Uno Y dos Por si acaso Pero es que además Esta misión Era de sigilo Completo Tío Era de sigilo No, lo siguiente ¿Dónde estás? Adiós No a ti Sino al silenciador Qué frío, ¿no? Madre mía Chaval A ver que aquí A lo mejor tienen aquí Algún traductor Sería lo suyo No puedo grabar A estas horas Es que no puedo grabar A estas horas Y hoy además He grabado Dos capítulos Dos capítulos anteriores Muy anteriores Porque Al grabarlos Aquí puedo apagar la luz Pues mira La apago ¿Viste? Qué malote que soy Ah, no, no, no Estoy abriendo la presa O estoy secando El río Yo qué sé, tío Estoy haciendo Que no lo veo bien ¿Son cuerpos? ¿O qué son? Cuerpos, ¿no? Son cuerpos Tío ¿De quién? ¿Se está levantando? No, ¿no? ¡Wow! ¿Y eso? Ostras Qué asco, tú Tarea completada Una de seis Genial Ahora destruye el tanque Pues nada Tú me lo dices Yo lo hago ¿Seguro, no? Mira que luego No hay vuelta atrás ¿Eh? Compañero Vale Aquí está el objetivo Que ya lo hemos hecho Pues nada Yo Lo que tú mandes Señor Creo que se ha roto ¿Y este? ¡Wow! Pero bueno ¿Y este qué hacía en el suelo? Bueno y todo Bueno, bueno, bueno ¿Y este armamento? ¿De dónde ha salido? Bueno Ahora es el momento Sigilo Cuando no debería hacerlo Pues ahora Bien Vamos a ver ¿Hay más cosas de la misión? No, no Pues claro que habrá Es que lo suyo era Es que me has dicho ya Lo suyo hubiese sido salir Lo voy a poner Míralo Sí, hay Walker Years Me cago en diez Hay un francotirador también, ¿no? No te levantes Y hay un francotirador también ¿Puedo salir por aquí? ¿No? ¿En serio? Bueno, ahora cuando te des la vuelta Chaval Te pego una paliza No, no, no Chaval Pues venga Hasta luego A ver Esto me lo voy a llevar Que así que me entiendo Y esto también Vale La pregunta es ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? Bien Vamos a ver Tenemos a la entrada Gente ¿Podemos irnos por otra parte? Yo estoy viendo que no Aquí tenemos a nuestro Caballo A lo mejor por esta parte Podríamos largarnos, ¿no? Ojo, ojo, ojo Ahí hay dos señores Que no me molan nada Vale, creo que El momento es largarme ahora Mierda Por favor Píllalo ahora O sea, no son tontos No son tontos Tienen cerradas Todas Al menos El francotirador este Además Tengo ya armas Por lo que Primero que podría Venga Chaval A ver ¿Sabes hablar algo? No Pues muerto Si no se va a hablar ¿A qué sirve? A ver Ojalá hubiese tenido Algo de silenciador Pero no No tiene Así que nada Tendremos que enfrentarnos A los Metal Gear Nosotros solos Y Creo que lo más inteligente Sería jugar un poco Con lo que tenemos ¿Y qué es lo que tenemos? E incluso Cargar O sea ¿Por qué no nos lo cargamos? Claro que sí, chaval Claro que sí Yo soy aquí un pro A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Que se va a poner ahora esto Y nos vamos a ver Un copo más Vale El primero En la frente Tú muévete Todo lo que tú quieras Compañero Pero Vas a pillar Vas a pillar Y no solo vas a pillar Sino que Vas a pillar mucho Venga Está cagadito O sea Lo sabemos Sé que estás cagadito Compañero Y es normal Bien Una cosa menos Hablando de una cosa menos Aquí va a haber Otra menos Que la pensaba utilizar Pero he dicho ¿Para qué la voy a utilizar? ¿No? Si Podemos Si podemos Llevármelo ¿No? Así es gratis Y esto Venga ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿No? ¡Bum! Muy bien Y ahora sabéis ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Ahora que he cortado Todo eso Helicóptero ¿Dónde? Encuentro ¿Dónde? Aquí Justamente Aquí Me parece Correcto Me parece Muy Pero que muy Correcto ¿Eh? Habéis visto Cómo juego yo Ahí Pim pam Pim pam ¿Eh? ¿Se veía esto perdido? Ah Pues no Le doy la vuelta Le doy la vuelta Y podríamos Quibarnos los otros Metal Gear Ya de paso Si me pongo tonto Metal Gear No Walker Walker Yeah Creo que sí Walker Gear Pero bueno A ver Uno menos Otro menos Y por allí Me los podría cargar también Pues ¿Por qué no? ¿No? Ya que estamos ¿Por qué no? Seis balas Cuento ¡Epa! Cinco balas He dicho ¿No? He dicho cinco balas ¿No? ¿Cuántas? ¿Cuántas balas he dicho? Tonto a mal No sé por qué Cinco balas Hombre Cinco balas Vale Pues cinco balas Para uno Dos Tres Cuatro Y una que falle Me parece bien Sí O para alguien Que no haya visto También puede ser Este Ahí está Supuestamente No debería fallar Muy bien Me están viendo No ¿No? ¿No? Vale Y vale Muy bien Esa es la que fallaba Ahora Y esa ya no Se mueven otra vez Voy a lanzar otra Espérate 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 Que me pillan Espérate Que me pillan Y no mola Mira 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 Se vuelve el loco Se vuelve el loco Vale También tenemos Granada de Chaval Sí, sí Mira, mira, mira Mira Va a explotar Lo, 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 lo Lo que me persigue ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! No me ves Sí me ves Sí me ves ¡Socorro! Aquí ya no me puedes ver ¿Eh? Aquí ya no, ¿no? Aquí ya ¡Ah! Saltar como que no, ¿no? ¿Eh? Saltar como que no, ¿eh? Mierda No, no, si al final me quedo yo dormido ¿A que no puedes saltar? ¿Eh, campeón? ¿Eh, ven? Muévete Muévete por todo lo que tú quieras A ver si te duerme ya Ahí está Sí señor A mí menos mal que no me afecta, ¿no? Vámonos Pa' adentro Muy bien, ¿eh? Madre mía Cómo me la juego, chaval ¿Y el otro dónde está? El otro me va a dar el susto ¡No! ¡Cojones! Antes lo digo Antes Pasa, chaval Vente pa' acá con el gas Joder ¿Te has dormido? ¿Te has dormido? Chaval Flipo Venga De viaje Y este De regalo ¡Pim! Ah, que era un globo Bueno, da igual Vale, vale, vale Ya estoy aquí Bueno, bueno, bueno Pues no Al final ha sido divertido Y tú también ¡Pum! Pinchado Al final Al final ha sido divertido Por lo menos, ¿no? Entre cagadas y cagadas Me lo pasa bien Y además hemos pillado Unos Unos cuantos Eh ¿Y ahí hay otro? ¿O qué? No falles Ah Ahí hay otro Hay muchos globos, ¿eh? Como no tienen dinero Pa' 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 Echan globo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una manera Eficial, ¿no? Parte emblema No sé ¿Qué historia? A lo mejor Ojo A lo mejor he completado Alguna Misión secundaria Dentro de esta principal ¿No? En plan de No sé Consigue los Walker Gear ¿No? No sé Ahora veremos No sé ¿Qué delante se llama He leído ahí? Sí, misión completa Vamos a ver Una B Una A Una A Increíble Con lo mal que no he hecho Madre mía Y ojo Vale 100.000 al final Positivo Genial Y eso que carga unos cuantos ¿Eh? Luego 1.000 Vale, muy bien 54.000 Salir Y ya está Perfecto La verdad Que raro ¿No? ¿Y por qué? Vale De ahí a lo mejor Los blogs Aquí sí, chaval Joder Cosas raras ¿Eh? Interrogatorio De way Emerits Esto Lo tenemos que escuchar Y creo que sería el momento Adecuado ¿No? Ahora Armamento De walker Ya Uuuu Ya puede ser desarrollado O sea Que puedo ser En vez de pillar A de caballo Por ejemplo Pues puedo pillar El de walker De ahí la D ¿Qué pasa? Ah, este es el científico ¿Vale? Way Emerits Wow, en silencio De walker Vale, me parece Razonable Tranquilizante Concienciador Genial Bueno, bueno, bueno Bueno, me mola Bastante ¿Eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Hombre! Claro que sí Claro que sí Y un Gervilino No nos confundamos Con una simple rata, ¿eh? Ojo Gervilino Y hemos conseguido dos Para eso sirve Estupendo Soldados De clase A Genial Más ¿Qué pasa? Que todos los que estaban ahí Eran de clase A En serio Pero bueno No Necesito un traductor, ¿no? O si no Se van a enfadar un poco Ok Ok Mackey Venga, vamos a pasar todo Sí Ahora se acaba Pues nada Vale, no No se ha acabado Ojo Ahí está Genial Muy buena Chaval Ahí Enlazando Enlazando Bien Pues entonces Tenemos aquí Nuevas misiones Lista de misiones No creo que sea esta, ¿no? Lingua franca Siga el intérprete Pues es esta Es esta Muy bien Y luego tenemos Uuuh 17 misiones secundarias Que ya las haré En fin Tenemos por aquí Recursos Recompensas Que tengo que tener unas cuantas Ok Esto es lo que más me interesa Sobre todo Y lo que menos tengo Me interesa Porque es lo que más me falta Y es lo que encima Más me piden Es que tiene tomate Pero bueno Es lo normal En los juegos Bien Por otra parte Casetes Casetes Que habría que escuchar Un poquete Bien Tenemos Quiet Que vamos a escuchar Bueno Me interesa más El de WayEmerich La verdad Vamos a escuchar El de WayEmerich 2 Vamos a escuchar Pues si Para flipar Compreender que ella ¿Por qué se ha quitado Tan rápido? No lo he llegado a leer bien Ahí está Yo más o menos A mil No lo he llegado a leer bien No lo he llegado a leer bien Así que Lo he llegado a leer bien En nuestra puerta Es una broma Es una broma Y Tu le daste una abierta Ella no te ha matado Y aún no lo he matado Y no lo he Hato de decir Pero ella Tiene tantas chances You made me the bait Boisonous bait What better Anyway She didn't bite Quiet Is keeping Her silence So I'm left With no idea Again What she's doing Here We tried Communicating With her Through writing But that Didn't work ¿Quién es que ella es iliterante, dislexista o simplemente estúpida, ella no va a cooperar. Solo no lo entiendo. Si intentas contactar el exterior, sería capturado por nuestro teléfono de la inteligencia, pero es limpio. No hay signo que ella ha tenido contacto con la staffa, las facilities de base, nada. Ella ha casi que los hombres quieren que quiera algo, solo para descubrir lo que ella está haciendo. Y ella está ahí poniendo un vistazo de soldado, todo deslizados y deslizados, pero ella no mató. Ella no puede tratar de dejar Cipher y deslizarnos a nosotros. ¿Y qué es la verdict? Esto puede ser optimista, pero aquí es lo que veo. Kawhi vino aquí para cumplir algún objetivo, para matar a ti, tal vez para destruir a Diamond Dogs. Lo que sea, antes de que ella pudiera hacerlo, algo cambió su mente. Sí. Cuando yo veo a ella, siento deslizamiento. ¿Crees que ella perdió Cipher? No puedo decir para sure. Yo prefiero a los que hablan. De todas formas, mantendremos a ella a la guardia. Y también estamos mirando a esas habilidades especiales de ella. Serás la primera a saber si algo se va a ocurrir. ¿Por qué no mirar a ella una vez en un momento? Bueno. Bastante interesante. Me gusta, me gusta. Bien. Hemos escuchado la 2. No vamos a escuchar ni la 3 ni la 4. La vamos a dejar para el capítulo que viene. Pero en cambio, la interrogatoria Away, Emeris, el 1, sí lo vamos a escuchar ahora. Y África, no. Ya lo dejaremos para más adelante, supongo. Así que venga, vamos a ello. No vamos a escuchar. ¿Por qué no serían tan confortables? Y por eso te aseguraste de que la inspección sucedió. Bueno, yo pensé que nuestro mejor paso fue demostrar a la UN, a través de la IAEA, que no teníamos una nuca. Claro, yo estaba contra nosotros teniendo esto en el primer lugar. Pero esa fue la decisión de Snake. El boss no estaba responsable. Bueno, no me equivocas. Yo todavía creía en Snake. Yo pensé que yo estaba haciendo la mejor decisión para todos nosotros. Eso es todo. Yo pensé que deberíamos obtener una tercera parte para nos exonerar antes de que la prueba de la nuca saliera. Y quién es mejor hacer eso que una organización con autoridad internacional. Así que la verdad es, tú lo tomaste en ti mismo para acceder a una inspección arreglada por la UN. Solo la inspección era una ruta. Y la fuerza de la Cifre Strike Force XOF apareció en lugar. No tenía idea que eso sucedería. ¡Claro de mierda! 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 Se lo está pensando! ¡Claro de mierda! 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 ¡Para si él! ¡Claro de mierda! ¡Claro de mierda! ¡Claro de mierda! Un tanquil predominante para la unión soviética ¡Claro de mierda! Como el piecewalker, que es el seque ese que hizo hace 9 años que es un dios y que se llama Salahentropus y que es un sistema de armas originalmente Salahentropus iba a ser una plataforma de armas diseñé un cockpit en su cabeza y planeé llenarlo con agua como agente de buffering como cómo se modificó Zeke para el control humano no me comparé con algún amateur lo diseñé para el control humano desde el principio el problema era miniaturizar el AI de postura ¿Recuerdas el pod de Reptile? el AI que controla tus armas extranjeros lo extranjeros lo hace vulnerables así que esta vez lo quería debajo de la armadura lo que tenía que hacer el AI es menor lo subí a menos de un centímetro de la tamaño sin perderse de la velocidad de la velocidad pero todavía era demasiado grande para el cockpit no había suficiente espacio para el piloto si me hiciera la cabeza su cuerpo debería ser más grande para apoyarlo demasiado grande para ser práctico en el final la piloto humana se retiró de la mesa también testé un sistema de control remoto pero había el tiempo y no estaba satisfez con esta preciencia además sería útil si el enemigo lo rompó así que después regresé a probar un sistema de AI único para hacer eso tenía los podes recuperados de Nicaragua esto fue una híbrida una combinación de los reptiles y los podes los únicos los únicos que hubiera sucesivamente operado un sistema de armas nuclear un sistema de armas nuclear realmente necesitarías de ayuda para que eso trabaje expert trabajaste con alguien yo trabajé solo lo hiciste tú mismo bueno eso es la cosa la AI no salió en el final pero finalmente conseguí a la helanthropist caminar su cuerpo para bajar su centro pues lo destruimos hace un momento o sea en el capítulo anterior lo destruimos finalmente no completamente creo pero bastante vamos bastante mal lo dejamos vale creo que significa vale ya lo he entendido que hubiera sido la manera más rápida para trabajar solo necesitaba más datos para mantenerse su equilibrio pero Skull Face no esperaba la idea de control de la AI y llevó a la helanthropist de mi antes de terminar pero estaba caminando cuando vino después de ti eso es no entiendo cómo Skull Face tiene que mover sin un piloto o una AI y caminando a esa velocidad también es exagerado lo que podría haber imaginado esto es como los hermanos que hacen la luna yo estoy así así esta Soho ¿dónde está ahora? no tengo idea todos mis experimentos tuvieron lugar en esa caja nunca lo he visto en cualquier lugar además todavía es un prototipo incompleto y nada solo un tigre de papel bueno de falsa de falsa falsa de falsa falsa de falsa falsa de momento vamos pero no 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 de falsa no 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 Venga, el final se salvó ¿Lo ves? Podrá sonar como The Boss Porque tiene ahí datos Vamos, la mayoría de los datos De The Boss Y claro, incluso le ponen la misma voz Y todo, entonces claro Pues los recuerdos, ya sabéis, ¿no? En fin, esto es todo prácticamente Espero que os haya gustado La verdad, queda el interrogatorio Dos Quiet tres Y cuatro, o culito tres y cuatro Y África Hoy, que no sé si la veremos hoy, no Será África mañana o África Pasa mañana, así que nada Espero que os haya gustado, como siempre Y yo lo dejo aquí Así que nada Hasta más ver Adiós